Ajá, vamos a comer conmigo Vamos a los bigotes Ahí está, para comer Con mi pollito Mami, todo el chulerí besito Liviadito, liviadito Ay, bendito Somos turistas de Puerto Rico Va chateando, repartiendo carlinitos Paso bodito Aprovecha que yo te invito Saludando a mis tierras, hermanos A los provincianos, el Santo Domingo Vamos a hacer la cosa como nunca Déjate llevar No me hagas preguntar, a las de llamas Que va, por el par de semanas Viajamos vendiendo hacia República Dominicana Oye, si yo tuviera un falacio Allí tú serías la leyna Porque tú me tienes loco, mija Con esos ojitos lindos Y eso te levante hoy, compájate el alma El día está pa' bellaquiarla Bajo una palma con calma Tropical como la zapa brasileira A bajo tu falda, un tato Enseñando un alta Sin preocupaciones, sin trauma Hagamos el amor en la fauna silvestre Que nadie nos moleste sin desespero Calvita, mami, sin puente Solo buenas vibraciones Que acoge las posiciones Yo me encargo si surgieran complicaciones Que te gustan, que malas decisiones Quiero darte mucho placer De muchas direcciones Vamos a hacer la cosa como nunca Déjate llevar No me hagas preguntas A las de llamas Te va, por el par de semanas Viajamos mañana Hacia República Dominicana Tienes que grita linda Tienes chiquititos los ojitos Quiero decir una guiñada Te va conmigo pa' puto rico Oye, si yo tuviera un palacio Allí tú serías la leina Porque tú me tienes loco, mija Con esos ojitos lindos Oye, este es la vallar del Negro Cardo Yo creí que ellos sabían de mí Pa' batirar Oye, oye Ey, para la República Dominicana Pa' que goce Pa' las panchanchanas Salí después como quiera Todo lo hecha Pa' que goce Pa' batirar 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 Si, claro Ok Tienes el, mira Omar Tienes el, el suive Como tú querías Calle ciega llegó One more time Mami Mami Tú sabes que te mueves caliente Tú sabes que me pones inocente Cuando mueves tu cuerpo mujer Mami Tú sabes que me pones mayoso Tú sabes que me pones pretencioso Cuando mueves tu cuerpo mujer Un beso Pones que me pones Tienes el, vale Tienes el, vale Tienes el, vale Tienes el, vale Me pones Hermosa, un rili bonito, un rili bonito, con la baba, dale palata que lo voy a poner, un rili bonito, ok, hay que darle, vamos a explicar, hay que revivirlo, le entra agua por la boca, de manera de que se oxigene y pueda, dale porque usted está bien cansado, nuevamente si, si está muy cansado y lo soltamos así, no va a poder nadar y no va a poder respirar. Acá lo puedo ver, ahí está, ahora si quiere, ahora si quiere, ya trata de moverse ahí, ahí te va, ahí, papayito, lo más bonito de rili es eso, qué bueno, lo más bonito de rili es esa vaina, alcapata, me fallé hoy, un trailer listo.